de la mañana es momento de conocer el clima para este viernes en este jueves en nuestro estado tendremos un cielo soleado y despejado para que disfrutes también de tu fin de semana mucho calor en el estado de Tlaxcala máxima de 30 grados centígrados mínima de 11 atención al norte de la entidad se prevén ligeras lluvias para los municipios de Tlaxco, Emiliano, Zapata y la región con el cielo parcialmente cubierto para después de este mediodía temperatura máxima de 25 y 22 grados centígrados con mínima de 6 grados centígrados intervalos de chubascos para esta tarde recordar que estas lluvias pueden presentar actividad eléctrica y posibles granizadas también al oriente del territorio para los municipios cercanos a Guamantla, el Carmenteca, Esquitla y la región se prevén lluvias puntuales para esta tarde con una temperatura máxima de 26 y 27 grados, mucho calor pero por la tarde se prevén algunos chubascos de corta duración también con actividad eléctrica y posibles granizadas para la zona centro de nuestro estado en los municipios cercanos en Apisaco y Cheutempan se prevé un cielo soleado y despejado, mucho calor para el día de hoy, temperatura máxima de 28 a 30 grados centígrados para nuestra capital y los municipios cercanos en Panotla y la región se prevé cielo soleado y despejado, temperatura máxima de 29 a 30 grados centígrados, sensación térmica hasta de 31 y 32 grados para este mediodía, mucho calor en el centro de nuestro estado, para la zona sur también incrementa la temperatura, el cielo estará soleado y despejado para este jueves, temperatura máxima de 30 a 31 grados centígrados para Nopaluca, Anteacalco, Zacatelco y la región, sensación térmica hasta de 32 grados para este mediodía y también por la noche el termómetro estará marcando hasta 25 grados, una noche bastante cálida al sur de nuestro territorio, también en el sur para los municipios cercanos a Sacualpan, Ayometla, Chicot 5 y también para Nativita se prevén valores máximos de 30 y 31 grados centígrados para este jueves, finalmente en el poniente del territorio para los municipios que se encuentran cercanos a Huellotlipan, Españita y Sanctonum, se prevé también un cielo soleado y despejado, máxima de 26 y 27 grados centígrados, rachas de viento que superen los 30 kilómetros por hora para hoy en la tarde y Calpulalpan y Nanaca, Milpa registrarán un cielo soleado y despejado, también mucho calor para el día de hoy, máxima de 27 a 29 grados y rachas de viento que superen los 29 kilómetros por hora para esta tarde, mucho viento en el poniente del territorio, para este fin de semana si te vas a ir de viaje a las playas de nuestro país en Acapulco registrará un cielo soleado y despejado todo el fin de semana, viernes, sábado y domingo con temperatura máxima para mañana viernes de 29 grados y sábado y domingo se registrará 30 grados centígrados con un oleaje tranquilo en las costas de Acapulco, si tu destino es Huatulco habrá cielo nublado para esta, para la tarde de viernes, parcialmente nublado algunas lluvias dispersas por la tarde para el sábado mejorando condiciones temperatura máxima de 34 grados centígrados, muchísimo calor y un oleaje elevado que superen el metro de altura las olas en la zona de Huatulco, para el domingo nuevamente se prevé una tarde lluviosa con intervalos de chubascos máxima de 33 grados centígrados, mínima de 21 grados, un clima bastante agradable para Huatulco, pero si tu destino es Veracruz, visitar el puerto el día de mañana estará el cielo parcialmente cubierto para el día viernes con una temperatura máxima de 29 grados centígrados, una mínima de 23 grados centígrados, para el sábado cielo soleado y despejado, mejores condiciones, mucho calor máxima de 27, mínima de 20, para el domingo un cielo nublado con potencial de lluvias, esto porque está afectando el sistema frontal número 52, las costas de Veracruz y un oleaje elevado principalmente por las mañanas.